¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 334 del manga de Black Clover Y madre mía, que ha sido una completa locura Las teorías se han vuelto canon de golpe Bueno, más o menos por ahí, la verdad es que estaba bastante acertado en lo que estábamos planeando Es decir, la hermana Lily demoníaca se ha vuelto canon No puedo creerlo, de verdad Deberían de comenzar a creer más en las teorías fumadas, la verdad Exacto, aunque no tenemos el título de este episodio, yo le pondría la monja, ¿no? Le queda perfecto Es verdad Pero bueno, la verdad es que este capítulo ha sido sencillamente impresionante Tabata siempre, después de un descanso, nos trae un capitulazo como este Y lo disfruté muchísimo Aunque todavía faltan muchos detalles por revelar Pero la verdad es que está súper interesante Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar directamente con lo que se nos muestra en los spoilers Y empezamos con nada más y nada menos que la confirmación de una súper teoría Ya que como sabrán, desde hace mucho tiempo se había estado teorizando cuál era la segunda magia de Lucius O cuál era su magia original Ya que sabemos que la del tiempo pertenece a Astaroth Y al parecer su magia es la magia de almas De hecho, entre las teorías más probables que había acerca de cuál debería de ser su magia Estaba la de mente y la de almas Por lo que técnicamente todos aquellos que apoyaban la magia de almas ganaron Pero bueno, esta increíble confirmación no viene sola Ya que por fin vemos la transformación demoníaca, si se le podría llamar así, de Lucius Y digo demoníaca, entre comillas Ya que esta transformación directamente no parece ser del todo demoníaca Debido a que como sabrán, las transformaciones normalmente tienen un color negro asemejándose a un demonio Pero a diferencia de estas, la transformación que nos muestra Lucius parece ser más angelical que otra cosa De hecho, él mismo nos menciona que esto no se trata de una transformación demoníaca en sí Sino más bien de la verdadera forma de un humano Algo que suena realmente épico De hecho, yo había visto en algunas teorías que hablan acerca de que en algunas mitologías Se maneja a los humanos como si fueran descendientes de los ángeles O más bien, ángeles que se corrompieron y que por eso ya no lo son Es decir, en algún punto los humanos fueron ángeles Y es así como lo que nos dice Lucius cobraría algo de sentido Debido a que se basaría en esta idea Y la verdad es que esto sí me suena bastante interesante Ya que sabíamos que los ángeles tendrían que ser introducidos de alguna manera Y ya se me hacía muy difícil Pero en este caso vemos que la misma creencia de Lucius De que los humanos son los seres supremos Va conectado con estos de los ángeles De hecho, también si recordamos Lucius le dice en el inframundo a Lucifer Que la magia más poderosa era la de los humanos Y creo que a esto se refería Es decir, Lucius puede purificar la magia demoníaca Para transformarla en lo que vemos actualmente Y esta es la verdadera forma de un humano Honestamente, me ha dejado bastante sorprendido Lucius Es un personaje único, por así decirlo Y vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer más adelante, ¿verdad? Exactamente De hecho, justamente en esta misma transformación Hablando acerca de purificar Si se logra notar cómo es que apenas se transforma Va tomando un color negro Pero de repente este se va aclarando Haciendo referencia, como dijiste, es que lo va purificando Por otro lado, algo que me parece muy interesante en su transformación Es el hecho de que sus cuernos son muy diferentes a todo lo que hayamos visto Ya que directamente estos se asemejan a la forma de los cuernos de un venado o de un alce Muy similar al logo que tenía la orden de Julius Es decir, los ciervos ceniza Así es, Lucius alce es canon ahora Exacto Pero bueno, ahora sí, continuando con todo lo que se nos dice También se nos menciona que al parecer La antimagia podría tomarse como el counter perfecto Para la magia del tiempo O más bien la magia de Lucius Y esto es claramente debido a que logra repeler todo tipo de magia Y es precisamente por eso por lo que Lucius quiere acabar en cierta manera con Asta Ya que incluso algo muy importante Es que él intenta tocarlo para dominar a Asta de alguna forma Y Asta simplemente repele el ataque Algo que hace énfasis en que directamente A pesar de lo poderosa que es la magia de Lucius No puede tocar a Asta Ya que la antimagia podría considerarse entre comillas superior Por otro lado también se nos dice algo muy importante Y es que en este time skip Asta sí ha mejorado bastante Ya que entre él y Liev han logrado que la asimilación actualmente dure 10 minutos Algo que me parece muy lógico ya que obviamente tendría que haber un avance En esta transformación después del tiempo que tuvieron para entrenar Y si tanto Asta ha completado la asimilación como ha extendido el tiempo La verdad es que Asta un crack como siempre Exacto Pero bueno posterior a esto también se nos muestra que hay una especie de combate entre Asta y Lucius Y algo que quiero resaltar es que al parecer a pesar de todo este poder de toda esta forma angelical alce Lucius no puede con Asta literalmente no puede Asta sigue estando roto Desafía la razón Si tengo magia pero yo tengo antimagia y me vale Exacto Entonces me encanta que Lucius por este método parece no poder derrotar a Asta Pero después utiliza otro de los métodos que de hecho habíamos comentado en videos anteriores Y es que si tal vez Lucius no pueda derrotar físicamente a Asta Pero si puede hacerlo atacando su corazón Y en este caso quien más que la mismísima hermana Lily De hecho creo que Noel y Mimosa deben estar agradeciendo en este momento que hasta no se les declaró Porque creo que Lucius fue por la que se le declaró O sea si se fue Lily fue por ella Digo seguro que es la que más quiere ¿no? Exacto Y entonces vemos como todas las teorías comienzan a hacerse realidad Ya que Lucius sujeta a la hermana Lily Y vemos como le toca la cabeza de esta manera haciendo que esta adopte una forma angelical O una forma similar a la de Lucius Y parece que también gracias a esto Lucius logra dominarla al 100% Ya que posteriormente veremos lo que dice La verdad es que esta habilidad de Lucius se me hace completamente rota Es decir Él tiene la habilidad de modificar el alma de las personas a excepción de Asta Pero de ahí en fuera puede modificar a cualquiera al menos hasta donde sabemos Esto quiere decir Que Lucius podría llegar a ser un ejército con los mismos aliados del trébol Él podría poner a todos el reino a su favor Y en serio algo que me volaría la cabeza y algo que quise ver desde hace mucho tiempo Es a los Black Bulls contra el reino Imagínense los capitanes contra los Black Bulls Creo que sería algo espectacular Lucius controlando a todos los capitanes para enfrentar a los Black Bulls Oh lo deseo lo deseo ver El problema principal para mí es si manipula a Kaiser Estamos perdidos Exacto Ya no vamos a poder ganar Todo está perdido Imagínate que por eso no salió Kaiser Porque ya está Es cierto Sería terrible Lucius dijo El primero por el que voy es Kaiser Porque si no pierdo Exacto Dice Tengo que capturarlo al primero Exacto Ya con Kaiser ya está ganado esto Pero bueno La verdad es que esta parte de la manipulación Va a ser una situación bastante genial para lo que se venga después Va a tener que enfrentar a todos básicamente Exacto Y también preocupa esto ¿Quién podría oponerse al control de Lucius? Porque si no, no va a haber nadie que pueda enfrentarlo directamente Exacto La verdad yo pienso que debería de haber algunos puntos para que Lucius pueda controlarte Es decir, algo similar a la magia de Rades Que también es de almas Que de hecho me encantaría que se le diera más importancia Ya que su magia podría ser muy buena para enfrentar la de Lucius Pero bueno, regresando al tema La magia que se nos muestra de Rades tiene ciertas limitaciones Haciendo que no pueda revivir a todas las personas Sino más bien solo a los que quiere o aprecia de algún modo En este caso creo que también Lucius debería de tener algunas limitaciones Porque si no va a ser casi imposible que cualquiera se le enfrente A excepción de Asta Y de hecho, ¿sabes por qué no me gusta esto? Porque así no vamos a poder ver bien la pelea de Yami y Lucius O bueno, también con William Pero igualmente no vamos a poder ver eso Así que sinceramente sí quiero que tenga algunas limitantes Y la verdad es que yo creo que sí puede haber A ver, Yami está rotísimo Yami encuentra la forma de salvarse Yo creo que por ahí de la mana zone puede seguir aplicando O sea, tal vez una especie de mana skin Un campo de protección anti-ataques Creo que puede haber alguna manera de librarse del control Yo también me encantaría ver a Yami por ahí interviniendo contra Lucius Entonces sí o sí debe haber alguna manera de evitarlo Pero yo creo que la gran mayoría va a caer bajo el control de Lucius Y sí me gustaría ver a los Blackwoods nada más escapando Imagínate peleas como Leopold contra Merio y Fuego León Uy, me encantaría O bueno, a lo mejor meterle a Noel para que soporte Noel y Leopold Imagínate Mimosa Vermilion versus Vermilion También, también Mimosa No lo sé O tal vez ver a Charlotte El problema de ver a Charlotte es que ya la vimos selfa, ¿no? Entonces sería otra vez Yami contra Charlotte O Vanessa O Vanessa Eso sería una modificación Por el amor de Yami, ¿no? Claro Ah, bueno, ¿no? Porque ya Vanessa me va a dormir Bueno, pero aún así, o sea, ya tienen cierto odio ya Bueno, sí se traen ganas, la verdad Claro Estaría bien un counter entre ellos Es que Vanessa no pelea tanto, o sea, no es como peleadora Eso es cierto Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto Porque ahora sí continuamos con el capítulo Ya que como dije, Lily se transformó en esta especie de ángel demoníaco Que no puede ser como llamarlo Y vemos cómo se presenta ante Asta para decirle que por favor muera por la paz del mundo La verdad es que el rostro de Asta cuando Lily le dice esto es bestial Este fue un ataque mental ¿Por qué? Porque creo que Lily no tiene más fuerza Más agilidad o más velocidad que Asta Pero obviamente después lo va a atacar Este básicamente fue un ataque al corazón A los sentimientos Al alma de Asta O sea, ya estaba destruido Y todavía lo siguió pateando en el suelo Exacto Que el amor de tu vida te diga Muere por el bien de la humanidad Por la paz del mundo Fue terrible para él Se ve en su cara Está destrozado Y de hecho por eso mismo él no puede reaccionar Vemos que lo cortan y empieza a caer Pero yo creo que Asta le dolió más su corazón interno Que ese daño mínimo Hoy por otra parte Todavía esto es aún peor Ya que en la última escena O en la última viñeta que vemos Se ve cómo es que Asta va cayendo al suelo Mientras Lily se queda volando junto a Lucius Algo que sinceramente es terrible Ya que directamente ahí podemos ver Cómo todos sus sueños y esperanzas van cayendo Junto a Asta ¿No? Y sinceramente es una escena brutal Que me dolió Sí, es como cuando le dicen Ya no quiero verte nunca Exacto Qué buena referencia Pero bueno La verdad es que estuvo muy sad Ya que como sabemos Asta no se encontraba del todo bien Con la hermana Lily Porque bueno Lo acababa de rechazar Por más que él haya aceptado bien el rechazo El hecho que después de esto La hermana Lily termine por atacarlo Me resulta bastante triste Y bueno Posterior a esto La pregunta que viene Es realmente Asta Ha sido derrotado ¿Realmente este corte significó La derrota absoluta de Asta? Yo personalmente creo que no Creo que el daño Como dije Fue más mental que físico Asta se ha levantado De peores heridas que esta Esto no es nada Es un cortecito Apenas Le menos Perceptible ¿No? Yo creo Ahí tenemos a Mimosa Exacto Está Mimosa Entonces no hay problema De hecho creo que justamente Ellas son las que podrían Llegar a intervenir Para levantar emocionalmente A Asta Porque lo que creo que Porque algo que sí creo Es que Asta está tomando Una actitud muy derrotista O sea Sí manipularon a la hermana Lily Entiendo el golpe psicológico Y sí entiendo que Asta no reaccionó Pero hay una forma de salvarlo Tal como cuando Lucius le dijo Oye ya Julius está muerto Y Asta dice Cuernos Yo lo voy a salvar Aquí podría ser lo mismo ¿No? No me importa lo que le hayas hecho Yo voy a salvar a la hermana Lily Y mi pregunta es ¿La Metsuma no sirve Contra la hermana Lily? O sea Para regresarla a la normalidad Eso es lo que voy a tener dudas Sí Porque si es magia Pues obviamente La Metsuma puede eliminar El efecto de esta magia Y regresarla a la normalidad Algo por lo que podría Esto no ser posible Es que por lo que entendí En algunas filtraciones Todavía no es oficial Es que la magia y el alma No son uno mismo O sea Están como separados Es como si un cuerpo humano Tiene el cuerpo físico Tiene su alma Y tiene aparte Poder mágico Entonces Como Lucius modifica El alma No es que Asta Pueda repararla De alguna manera ¿No? Entonces básicamente Esta será la razón Por la que Asta No puede intervenir En el alma De una persona En este caso De la hermana Lily Y por eso No podría regresarla A la normalidad Pero yo creo Que a final de cuentas Si va a haber una manera De regresar a la gente A su estado normal Si no es con la Metsuma En este punto Tal vez con una futura Espada de Asta Tal vez O algún otro método Por ahí Algún hechizo Que alguien desarrolle De hecho Hablando Hablando de la magia De almas Rades Podría ser vital En esto ¿No? Exacto Como ya lo había mencionado Antes Creo que él Al también poder Dominar las almas De cierta manera Creo que se le podría Dar bastante importancia Para que logren Hacer un hechizo O más bien Contrarrestar un poco A Lucius De alguna manera Que logren protegerse Pero no sé Cómo vaya a funcionar esto Aunque sinceramente Yendo por la lógica Creo que sería muy bueno Que se unan a Rades De hecho por lo menos Rades debería ser inmune Al menos eso creo Pero bueno Ya veremos Y de esta manera chicos Básicamente terminamos Los spoilers Ya mañana el capítulo Al 100% Espero les haya gustado El video No olviden dejar Sus teorías Y comentarios Que las teorías Se vuelven canon De repente Exacto Entonces Bueno vamos a ver Qué es lo que sigue Tabata lo hace genial Y con eso terminamos Así que recuerden Que si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse Si no lo están Además de compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós